En el marco del V Seminario Internacional de Transparencia, el director de la Fundación Corran and the Nowhere México, Hans Hardwin, manifestó que el proyecto del actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador de descentralizar las dependencias no garantiza un combate arduo a la corrupción y mucho menos lograr eliminarla. Yo no conozco personalmente experiencias donde descentralizar la administración pública a nivel federal, eso tenga una correlación directa con mayor o menor corrupción. De repente México da el ejemplo que sea así sea, veremos. Dijo que la expectativa ciudadana es alta ante un nuevo gobierno federal y que el tiempo apremia ante problemas complejos en el país. Lo que vemos es que se ha levantado una enorme expectativa en cuanto a esto y ahora hay que cumplir. Y lo que personalmente me preocupa un poco es que la expectativa es muy alta frente a problemas muy complejos y veremos si eso va a ser posible otra vez hacerlo en tiempo y en forma y ahí va a ser necesario un esfuerzo enorme para que eso mejore. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.